En el caso animal, ya vamos a empezar a ver la mayoría de pajarillos, bueno la mayoría, la mitad más o menos de las especies de pájaros vivos, hay unas 8000, extintas hay más, pero la mitad no llega a 4000, 3850, son todas aves cantoras, así las llaman, y todas cantan y entienden el canto con su hemisferio izquierdo. Saben que dentro del cráneo tenemos dos mitades, tenemos dos hemisferios y van cruzadas, la mitad derecha va al hemisferio izquierdo y dice, una persona que da un ataque en estos de alguna complejía dice, si su mitad paralizada es la derecha del cuerpo, no habla, porque el lenguaje humano es regido y comprendido desde el lado izquierdo, hay excepciones, pero esta es la regla más general. En el caso de los pájaros, de los pájaros cantores pasa igual, esto no se hace por caprichos, son experimentos que se han hecho y ya está, está completamente cierto, no sé, están todos los días abriendo pajaritos para ver si se vuelve a pasar lo mismo. Si a un pajarillo, a un pájaro cantor, uno de estas casi 4000 especies, se le extirpa, se le quita su hemisferio derecho, el pájaro sigue cantando y aprende, aunque sea eso de pequeñito, y aprende el canto sin ningún problema y canta sin ningún problema. Pero, si el hemisferio que se le extirpa es el izquierdo, en ese caso no canta jamás, ni aunque a sus padres, ni a los padres, es decir, el control del canto en las aves cantoras, al igual que el habla en el caso de los humanos, y de la música también, en realidad usamos los dos, claro, porque tenemos dos mitades, no voy a tocar solo con una mano, usamos los dos, pero el control, digamos, el director de esta orquesta que me hace mover los músculos para tocar, para bailar o para escribir o para hablar, ahora mismo estoy dando órdenes a más de 100 músculos, y ustedes cuando hablan también, 14 órdenes por segundo, más o menos, tenemos el control de toda esta orquesta fantástica, de 100 músculos que están funcionando, cada cuatro está en el hemisferio izquierdo. En el caso de todas las especies de aves cantoras es así, y en el caso de los humanos también, en otros animales no tenemos evidencia de que ocurran estas cosas. Estos son, solamente les voy a mostrar tres, tres de ellos, no hace falta que no se los nombres, en el latín, da igual, Regulus calendula, Catarus mustelina, Caterpes mexicanus, hay tres o cuatro, hay muchísimas especies, pero hay tres o cuatro muy curiosas, porque cuando cantan, este por ejemplo, cuando canta se ajusta a una escala diatónica, yo no me puedo parar ahora a explicarles lo que es esto, pero para que lo entiendan, una escala diatónica es la que usamos en Occidente para nuestras, para casi toda la música, la que usa Queen, la que usa Julio Iglesias, la que usan los del río, la que usa la ópera, Beethoven, toda la música que ustedes llaman bien sonante o que suena bien, está basada en la escala diatónica. No es que el pajarillo esté haciendo escalas para arriba y para abajo, no es eso, el pajarillo hace su canto, pero se ajusta a notas idénticas o muy parecidas a las que usamos en Occidente. Pero hay otro, hay otro que cuando canta se ajusta a una escala pentatónica, la nuestra, la diatónica, tiene siete notas, eso sí que lo saben, los remifes son así dos y las remifes son así dos. El pajarillo no está haciendo eso, sino que canta lo que canta, pero respeta esas cosas. El caso de la pentatónica es por ejemplo el caso de la música oriental, no oriental, China más propiamente. Se llama pentatónica porque en vez de tener siete notas en la escala tiene cinco. Ahora no es do, remifas son así dos, sino que ahora es do, remifas son las dos, las dos y mi re dos. Si me pongo a cantar un poco así, verán que sí que me suena así. Estos pajaros no saben nada de música, pero en la naturaleza, en el aire, hay ciertas regularidades que estos pajaros reconocen y las utilizan. La gran mayoría, la inmensa mayoría de pájaros, usan todo tipo de notas y sonidos extraños, lo que la especie de la evolución les ha implementado. Pero hay estas tres especies muy curiosas por la sencilla razón de que reconocen tonos o intervalos literalmente igual que los nuestros. Por último, el tercero, el discórdia, utiliza una escala cromática. Y así en tono poder explicarles esto, lo del cromático ya es una cosa sorprendente. Porque la escala cromática sí respeta algunas de las leyes naturales, pero otras no. Es decir, la cosa ya es un poco más común. Bien, es tan solo como ejemplo de estos, no tengo cantos, no he encontrado en internet, no les puedo mostrar ninguno, pero sepan que existen. Estas son fotos de los mismos, estos son periquitos, no tienen aquí mucho que decir, se relajen un poco, se ven a la pareja. Gracias.